Aprieta que voy con todo Comienza la cuenta regresiva para que te largues Porque yo no acostumbo a competir con miserables pequeñeces como tu Te recomiendo que visites al ginecó No, no, mío, no, mío, no Hay rumores de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen Hay rumores de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen Escucha miserable competencia Aquí llevo tu papá DJ Jesús Jesús Ram, Ram Prometo, mamá, amor, no puedo hacer ese serio gaso. Ay, rumor de que rey de funeral, comenta aunque a mí se me acerque el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Ay, rumor de que rey de funeral, comenta aunque a mí se me acerque el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. ¿Cuál es tu gana la de chicola? Papi, tú eres un terrícola. No te pido en la película, o te pido en la clavícula. Papi, estás charreando, vuelve y paga la matrícula. Papi, tú eres un terrícola, no te pido como estos cafajos de sartienila. Y el forense le encuentran las partículas. Cuando los bebés se mean, se les explota la vesícula. Usted es el diel, con el de la guerra que traen la rigola. Rey de funeral, comenta aunque a mí se me acerque el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Ay, rumor de que rey de funeral. Comenta aunque a mí se me acerque el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Jesús Zarrana. No te hagas el pecho, llegó papá, tú sabes el viejo. Por si tú roncas, si tú has visto como los dejo. Con aconsejo, mejor que de ser de lejos. No haces los collares, ni las patas de conejo. Yo soy el lobo, y ando en busca de los vejos. Cállate pa' cerrar, caos, no te despegueo. Blas, y no viste ni el reflejo. Móntate caos, que te vas pa' lejos. Malo, funeraria, es para informar de que pueden venir a recoger los restos de la que en vida fue llamada competencia. Zarraga.